Hola muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso os enseño unas arenas en el parche de uso.1 desde sube a 2900 de CR, 3000 y pico de MMR por ahí y para que veáis que estáis en lo cierto, muchos de vosotros me habéis comentado, la build de burst no renta y es mejor llevar una build de daño sostenido y como veis pues con el daño sostenido pinta la cosa bastante guay y nada, seguramente luego esta tarde, bueno esta tarde, después, ya estamos en la tarde, suba otro vídeo después de la paradina ya vamos a volver al movimiento normal del canal así que nada, básicamente les subo este vídeo para que veáis un pvp para volver al canal y demás y veáis que la build pues sí, la build está bien, la build del daño sostenido está de puta madre es la build que estoy usando y la que más renta entre sube incluso así que nada, por cierto, últimamente estoy teniendo bastante actividad en Twitch no sé si la habéis visto, llevo dos días streamando bastante seguido y no sé si streamaré hoy, pero bueno, en fin nos vemos en el vídeo, cualquiera se me lo preguntáis y nos vemos después con las cuerdas blindes, hasta otra no sé cómo curar esto, la verdad, no sé cómo hace bastante que nos salen estas cosas ¿Vas a hacer trampa? He tirado el teleport, no, he tirado el console por... romper de hot, eh son yo para el que están yo también, hot full con la de grifx full alrededor build stream para el trampa un prop mucho daño anti magic rom full romper yo, trampa ahora donde? romper uno romper uno pues que me la del monje y demás si tenéis daño hot full portech tengo más de arco si lo queréis bueno, va en el fondo va en el fondo me lo meto, me lo meto, me lo meto se llevan que no lo creen me lo meto, me lo meto, me lo meto se hacen, me lo meto, me lo meto un drop, no, mierda Bueno, tiene que estar monstruo, que está en el juego. A ver cuánto pasa. Lleva espinas, este es el ya. Por un pet, eh. Ay no, pero me has cuidado contigo, ¿no? Salte de ahí, que tengo la pet activada. Una pet de un minuto, me voy a acceder. Da hot, eh. Vale. Te he estuñado. Estamos los dos, estamos a ver. Cura, 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 Cura. Hay un puerto. Voy a hot, ahora. Hot full. Vení se estuñar al ritmo aquí. Yo lo veo. Me voy a pegar al DK. Me corta. Bueno, puedo no. Eh, no llego yo a pegarle. Me corta. Me corta. Hay que hacer otro cambio al monje con cbs. Cuidado, se tira a hacer el DK. En cap yo, en cap yo. Me vas tú una hora. El gol es DT. ¿Soy yo? Bueno. ¿Estoy bien? Debo tú. Si te puedo gastar, sí. No, me corta. DT, DT, DT. Le he cortado, DT, DT. Le he cortado, DT, DT. Joder. Se lo he dicho. Pero he dicho DT, he dicho DT. Si no, tío. No, la DT. El drop. El drop. Si tenéis daño, diría que entraré a cambiar al monje. Cambiar al monje ahora. Vale, y todo, ¿no? Hot full. Tengo más DRS. Tengo más DRS. Me paran en el go, tío. No he metido. No voy a meter. Da igual, se me va a meditar. Freedom, por favor. Freedom, por favor. No, Freedom, pero... Una ya está, señora. No, da igual, da igual, ya está. Se me ha ido. 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 Estás jodido, sí. Te va a ir en barca ahora. Sí, no tengo Freedom. Está en crane, eh. Que atropearles. Me ha meto Freedom. Ya no tiene DRS. Va, Hot. Cuidado. Crips, ¿tienes vuelo o algo? No. Espaita. No tengo nada para topearte. Me deberías estar bien. Yo, perdí. Yo, perdí. Sí, sí, habrá sangre. Un poco de paciencia. Tú puedes que se la cargan y le matan a ti también. No, no, no. Si te has tu o no puedo disparar. No, no, no. Si te has tu o no puedo disparar. Si te has tu o no. No te he oído. Ah, joder. Me lo que he hecho. Me lo que he vivido. Te reviento. A sal de K. ¿Qué sos tú? Sí. Nada, no puedo. En cambio, en cambio. En cambio. En cambio. Un drop. No, ¿cómo estás? No sé. Ok. Un warrior. Estamos jugando muy destaqueados. O sea, aquí no tenemos que guardar. Espina es en Cecilia. Me meto feo en Cecilia. Un Viclo Monk. ¿Qué haces tú? Sí, pero no llego. Teníamos edicción ahora. Un siume. Un prop. Tenéis daño o algoamt? Estoy pegando. Un warrior Munk iau. Quispe ODN y eso va. Me porta leшь a K. Un Pouınız. Lecorta al Monje. Troncrane Se mueren Te meto un Vortex ahí, creo que la puedes sacar Bajo a esa piedra Espinas Iron Mark Atenso adelante Mucho daño Se va a tirar la bolsa del Warrior y corre A tu Bet Me cago en Dios Me cago yo He hecho puro, he hecho puro Ah, es tú una hora, no tienes disparo, creo Habrá que hacer otro cambio al Monje, no tiene Trinque String Bajo a dos, cambiamos Creo que tenéis daño igual Está bien, está bien Hay que hacer un Go antes de 40 segundos que no tenga Zero Warriors El siguiente Hodge hay que hacerlo con mi Bass y mi Vortex Diría yo Mata a la Pet ¿Tienes ahí el Hodge después? ¿Prips le cambié? Sí Pues ya sabéis Hodge Tengo Bass de R yo Merpel, hijo de puta Es que el Pires cura mucho Castellano, es que lo va a topear Ahora, no sé que tengáis mucha presión A los clones, imagínense Ah, vale, bueno Tome el de la trampa No, que falso Me tiro Wall Vale, vale, vale Tiene Iron Barca ahora, pero te están con Dark La verdad que se ha ido Tu haste un Hunter Barrier Mételos en el, ir al Pires ya diría yo un poco Corta Vamos Hodge ahora Le cambiamos de la Wall Cambiarle el Hodge y cambiarle el S No, cambiar el Pires un poco y luego le trape Hay que keep it out, después del keep es comerle Hodge Ahora Mete trampa Te he choperé todo, no deberías bajar de Iker No me va a fear Yo me torre Va a clone al Pires Le pone una corta Mete un Estero Le piqueo, le piqueo al Pires Tiene trampa, le piqueo para arcantes Va Hodge Bueno Dark Hot full ¿Te das para si ya te ha tampa? ¿Si? Sueño de pet, no llegas a disparo No hay igual Estás fullhoteado, no deberías bajar mucho Bueno, sí, igual, ¿no? No sé, igual es pompa, ¿eh? Sí, te la tiro a la tira ¿Qué es ese daño, tío? ha sido el artefacto del ferro ha sido el artefacto del ferro has inclinado en este ferro, no? si creo que es seria que esto es muy cruceado tengo trinket yo en la siguiente trampa si va con 9 vale, tengo un hot no, no, hot full put up mira un barca ahi me ha tirado para ir a ponte cintos ambrados voy a tener que traer aqui voy a tener que traer tambien vamos a hacerlas ahora tengo hot no tiene ps, podemos ir a clicker wow no tiene stun silencio stun los antes barrio barrio me echo un detalle cintos ambrados alza tío estas por jota pero me he tirado a full me he tirado a full me he tirado a full se ha tirado a full tiene encarné en 40 si puedo clanear encima me dejáis no, va a drop va a drop es un único momento que puedo rapear con full seguramente voy a quedarme en la flora, eh Cuidado con el Breath entonces. No, no va a meter Breath a mele tú ya. Eso es un poco malo. Contro con Breath. Me voy a meter Poli. Poli yo. Has hecho Blink doble, eh. Roza el roble. Vale, parame la greta en hora. Vas al mago. Va Hotch. Full drop. No te le salen al mago, si no. Diriciao. Tengo otros seconds. Tengo Poli. Ha fakao los dos, full clone. Ha tirado a PS. Pego mitad roga. Poli mid. Voy en un segundo. Voy a turnar al mago. Yo tenis que parar el ring. Va a huela, tío. Es mi trinquet. Es mi trinquet. Va Hotch. Vale. Vortex al mago. Ha tirado a Mish. El roble. Breath. Grip. Combat. El roble está en invi, ¿no? Me va a hacer Sivsote. Tengo que estar en los del otro todo el rato. No te podéis pelear. A ver si te dais pelear es que me va a meter el Sivsote. Corta fuego. Tengo un Prebarca ahí, por si acaso. Techo a probar, techo a probar, techo a probar. Stun mago. Buenísimo. Tectun. Esmoque. Barrier. Anticritic en Cripsum. ¿Tienes alias al mago? Sí, metas organs. Lock. No puedo hacer nada. Un millón. Un millón ose. Corta el mago. Me voy a tirar skins por si las mago skis. Pero... Está Leo. Está abajo a las amoradas. Ah. Vamos abajo a las amoradas. Combustión. El TR está más bien. Pero igual Spawn. No debería, pero... ¿Tienes a stun? Sí. Pots full. Puede ser arte de frío aunque no tiene clepto, eh. Ya me la ha tirado. ¿Tienes a stun de peto o algo? No. No. Salgo al mago. No puedo, eso. Ahora. Silencio al mago. Es que tengo el rogue encima toda la game, tío. Lobar red rogue. Me ha hecho preoso el king. No puedo limpiarte, la de aquí hay que cambiar, eh. Cuidado. Stun mago. No. Te pueden morir. Mazaqué la poli. ¿Tienes a stun? Ya. Pots full ahora. Pots full. He cancelado el acido. ¿Cómo te lo ha cogido? Me la ha cancelado en un instante. Ah, yo. Tengo trinket, pero... No. El poli, este poli yo. Sí. El rogue intentaba hacer esta. Me están pegando. Me está pegando el rogue a perma, tío. Corto poli. Me está pegando el rogue. Me está pegando el rogue. Me he tirado el rogue a perma, tío. Tengo hots en breve. Breaz. Sí, Bruno. Fismante. Son los almohogos. Tengo hots. Sí. Pots full. ¿Poli? No puedo, estoy preoso. Estoy preoso, estoy preoso. No tienes que cist. No, que tienes a death, tío. No, yo no puedo hacer nada. Estoy en... Tengo poli. Spoon. Protorogue. Joder. Estáis jugando muy separados del piers. Y no... No puedo... Llegarle cuando... Main control. Me ha metido kick en red, tío. Esto es muy falso. Esto es el poli, eh. Esto está en main control. Te están pegando full. Se te van a matar. Acabas matando, al final. Que niño de erre. Da igual, era fuera de forma. Estoy en árbol. ¿Qué dices? Full drop. Vale, vale, vale. Full drop. Por dios, Cripsos mira las cosas, eh. No he llegado PS. Salen desmago, bro. Pues stun. Sí. Salen desmago. Uri. Tanto. Robe robe. Clon priest. No puedo. Fear yo. Maza calmado. Tres invasking. Barrier. Esto es muy malo ahí, eh. No, no estoy mal. Si no lo está curando. Deberíais poder guansotear al otro. No. La has tirado a Barrier. El drop. El stun mago. Tengo clone. Déjame clonear ahora. Vale, vale. Tengo que ser un poco... Brave. Pero yo tengo que ver otra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba Roach, amigo. Me ha robado. ¿Qué es esto? Ahí no. Tienen tu lado ese. Se los muevo. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder. Qué asco de gente. De verdad. Moner no perma a ti. Relativo eso, eh. El resto es curable, eh. Pero bueno. Una va con Diablillo. Una va sin la King. El retro va a full ofensivo. Va sin la King. De 10% de detra de vida. No, Diablillo, tío. Tiene que ver. No ha puesto indespeleable. ¿Te has puesto la trap? Si, la normal. O sea, no te veo indespeleable. No, no. Eh, no me comáis Corruption. Tienes que descargas de él, eh. No, bueno. Eso lo han nefeado, lo de Corruption, ya, eh. Pero ya lo está cargando, tío. Va a pegar igual. Bueno, ¿qué hacemos? Está cargando daño el resto. Bueno, ahora hay que ir haciendo GOs. Cuando hagamos un GO después vaquear. Deberíamos de hacer alguno, sí. Aquí no hacemos al destro, ¿no? Al destro. Vamos. Road. Motivar que down, ground, down, down. Ah, ten que ta... El de Afili me ha cortado. Passhole. Dos de stun. Sí. Vale, empea. Un drop. Lo displea. Coil. A ironbar que te displea. Pero, Gol. Atero hace veces los dos locks, deberíamos estar vaqueando. De la FNT. Grifson vaquea. ¿Se lea? Se lea. Se lea. Se lea. Hecho, hecho, hecho. De la FNT ahora. Han tirado en farmale también, eh. Ha triquetado el Shaman y el lokafi. Cuidado Faleo Roach romper el cap No podía Pues igual es pompa Acero el golla Por dios Saqueo el Lothry Fortalear Va a quedar matado Va a quedar matado, no? Si Que se lo va a displear el Diablinho No, Coel Tiene que ir con la trampa en desplegable Va, que haces el ya? No tengo disple, tengo que quitar las subas Tengo a este Lothry que esta aqui Este Lothry lo que esta haciendo es cargar daño Vamos? Hay que hacer un go pronto, tengo más salna Ya, ya, ya acabo Todo esto mal locked Erden Que os deis tarda mucho meter el Hotch Me ha metido Fear el camino, Bonte Pues ya no vayais Ya no vayais, bokeo, bokeo Fear, me habéis echado ahora Vas con Silence, DSL o no? Pues metes el Lothry todo el rato Al Lothry? Si Es el que puede parar, es el que tiene el boss para matar Cap romperlo No puedo romperlo con tanta pet No veo nada Como que no veis nada? Creo que hoy es, no veo nada Vamos? Pues ya no se aterrán Os salen As salen Se aterrán Se aterrán Es el que me han atrasado Se aterrán Es que me han atrasado no son esos por alato Lo que hay que hacer es el que hay que hacer es el que hay que hacer es la fris Muy bien Podemos ir, tengo más al Afri si queréis Aunque sepa que trinquete Una finta, una finta Silencio el Luke Grounding, London Roots, Freedom Pues estoy operando al Afri, que lo que puedo Tenéis que... Va corto ya el Chama Voy a trap, corto feal Me cago de caos Para que volver Va a quedar ya, trinquete Vale 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 A ver, si podemos ganar, pero... El siguiente go hay que hacerlo con el Celis Que no rete el Chaman, eh No, le estoy pidiendo la picadura No creo que va a estar mucho mal en tu PDT La estoy poniendo Este tipo de saidor también Vamos para allá, anda No, no, no La rompo Silencio Tick coil Corto feal Me muero, me muero, me muero, he hecho cura No estás, estás bien, me voy a hacer algo Cap Stunlock Backea ¿Qué hemos esforzado ahí? Un gol cada minuto, ya ves tú Pero... ¿Qué cojones me han pegado a la tele con una? ¿Lo has visto? No te ha pegado, se ha pegado ahí, no sé ¿No lo has visto? Es infernal Es infernal, eh, aquí comemos mucho, vale Aquí yo se rompe, los reyes Bueno, se rompe En la cima me han puesto 5 uvas, eh Estás muy mal ahí, no dejas salir Vale Vale Vamos a ir, tengo más en 10, si esperáis 10 segundos vamos Voy yo, silence, eh Vale, vamos a fallar ¿Vamos? Sí, pero me va a meter a fer ahora Fea, silence Fea full ¿Qué es el stun? Me ha grandeado No, no te grunde Coil Y Fea al revés Cozchaos No ha llegado a dispel Backea No trapear, hacer el go, aunque sea No trapea dispel Ya la he dispel, ya Backea ¿Cómo me he metido a chavos en 0,5? ¿Por qué tiene mucho haste? Tienes que hacer un aral de ablillo, eh O algo Aquí hay un lock, eh Ahora va a dar un aral ¿Vamos para hacer el go? ¿Puedes? Sí Fea 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 Fe Feat Fe missed Feat 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 Je Si, go No hay que hacer un botucho No puedo cortar Fear Lo he quitado en dos, que estoy haciendo cloner No, justo Corta Fear He turnado a pet Fear y coel a la vez No tengo disparados Vaquea Vaquea, vaquea Que no resté, lo único, pero No, tranqui, te pongo la pipa Mira el Affle aquí No estoy bien No estoy bien Se va muy bueno, cuidado Tectun Yo estoy bien, tío, cerrogo ya Tectun otra vez, Infernal, Capacitor, todo Down in London Algo al Chaman Algo al Chaman Algo al Chaman No tengo que parar Pompa, 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 pompa No hay que parar Cuidado, Ceselia Ceselia, te mueres Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy Te doy, te espero a la suga Muerto Fear, vaquea Se ha tirado Wall va, se ha tirado Wall va a meter trachados, eh Ojito Pues estamos ya muertos, eh Hacemos algo o... No tenis celestochos a matar, eh Por daño o algo Por daño no vamos a matarlo, eh Yo también tengo celestochos, eh Yo también tengo celestochos, pero vamos Vamos a hacerlo con este fuerte Te limpio Te ar, te ar, te ar Te ar, te ar Cuidado Cuidado Te ar, te ar, te ar. Te ar, te ar. Te ar, te ar. Cuidado ¿Cómo te pierdas, hombre?